Muy buenas y bienvenidos a esta serie de vídeos que es viendo One Piece desde el principio y estamos ante una de las sagas culmen de este anime que es Water 7, de la saga Water 7 quizás uno de los arcos más importantes y que personalmente a mí más me gusta así que voy a contar un poquito por encima los más grandes rasgos de este arco porque creo que es importante y luego ya a nivel más de sentir porque creo que este arco es uno de estos arcos que te toca la patata de forma muy tocha ¿De qué va este arco? Bueno, pues en el anterior arco, que no lo comenté esta gente se encuentra con un almirante de la marina un almirante, no sé qué puesto tiene seguramente con un tío tocho de la marina que convierte básicamente el agua en hielo y los deja hechos mierda, pero mierda, o sea, yo no he visto a la altura del betún ¿Vale? Entonces aparte de descongelarse y demás necesitan ir a encontrar ayuda para el barco porque el barco está en la miseria más absoluta, o sea, el Goymery no aguanta más el Goymery está en la shit horrible ¿Vale? porque traes que hay vía y demás, pues está un poco en la mierda, acabado ¿Vale? Entonces nuestros chicos que tienen muchísimo dinero, deciden ir a arreglar el barco a Water 7, que hay una serie de carpinteros increíbles ¿Vale? Entonces los carpinteros le dicen que el Goymery no puede arreglarse que el Goymery está en la shit y mientras le dicen eso, hay un señor que se llama Frankie que tiene una familia como de... bueno, que está aquí, ese señor Frankie este, le roba todo el dinero pero le roba el dinero pero vamos, le deja fines filipinos y claro, eso hace un poco que te cabres bastante de hecho, le pega una paliza a Usup cosa que hace que luego más adelante Sanji, Zorro y Luffy le den para el pelo a esa gente pero para el pelo, o sea, riquísimo eso riquísimo, nutritivo el caso es que por H o por B Robin, tal, lo del suceso de la marina está un poco traumatizada y decide irse y desaparece y no se sabe nadie de Robin la banda está un poco ya con la mosca en plan de cucu, que está pasando aquí y hay movidas, hay movidas movidas de que el alcalde de esa ciudad intenta ser asesinado y se creen que es por Robin y todavía la gente se vuelve loquísima porque van detrás de los hombros de paja ¿Qué pasa? que es que los hombros de paja no tienen idea no saben qué pasa con Robin y no creen que Robin es una cama esté haciendo eso pero sí, lo está haciendo ¿Se ha vuelto Robin de las maras? ¿Qué está pasando? A eso súmale que encima cuando le cuentan a Usup que el barco está en la mierda y que no se puede reparar Usup le dice a Luffy que sus cojones 33 que sí se puede reparar que el barco se puede reparar por sus santos huevos ¿Qué pasa? que Luffy, por primera vez en su vida muestra que es un capitán y dice ¿Qué? ¿Qué quieres que te reviente? y tiene una pelea una pelea que de verdad me parece una de las peleas más guapas de One Piece lo digo aquí y ahora me parece guapísima esta pelea porque en ningún momento o sea, está clarísimo que que Usup va a perder está cristalino no puede regalar a Luffy es imposible son mierdecillas pero le echa le echa valor le echa mucho valor y utiliza esto de aquí y a mí eso me flipa me parece una pelea muy muy guapa a nivel de inteligencia además está muy 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 rica Usup le echa y mira que a mí Usup en este arco uff pero total que al final Usup deja la banda deja la banda pierden no han perdido solamente una cama han perdido dos dos o sea estamos en momentos jodidos muy todolidos ¿vale? entonces aparte de eso sumarle que toda la gente le está siguiendo porque piensan que van a matar que intentan matar al alcalde de Water 7 ¿qué pasa? que descubrimos que los arquitectos los carpinteros que reparan el barco no solamente no son carpinteros son unos cabrones de la marina infiltrados y van a reventarle el culo al alcalde y tienen secuestrado a Robin porque la están haciendo un fantaje porque si no se va con ellos van a matar a toda la banda de esos menores que te quedas a mí me dijo lo que sé y mira que yo ya lo sabía porque me he leído el manga pero a mí esto me dijo es que es increíble este giro es que es increíble ¿qué pasa? que ni cortos ni perezosos los hombros de Paja van a rescatar a Robin y a ver qué está pasando y a preguntarle al alcalde si eso es real si realmente Robin ha hecho eso a ver qué coño está diciendo ella no, 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 eso puede ser pero no solamente eso es que a Robin la van a ejecutar a Robin la van a ejecutar y se la van a llevar el Rob Lucy la secretaria el jirafante y su madre en Braga se lo van a llevar a Ennis Lobby que es el nombre del siguiente arco juntando todo esto tenemos que a nuestra gente les peguen una paliza pero una paliza o sea esta gente está perdida no tienen nada que hacer contra estos pero nada que hacer y nos juntamos con que ahora de repente aparece un misterioso guerrero enmascarado que se parece casualmente mucho a Usuf pero no es Usuf y ayuda a nuestros nakamas a todo esto se me adelanta un poquito pero es que antes de eso Usuf que se había peleado con Franky habla con él y descubre que Franky en realidad no es tan malo es bueno descubrimos su pasado y el pasado de Franky es interesante y es que hay un cabronazo que no tiene el nombre de la marina que a su mentor al mentor de Franky porque Franky es como una especie de hermano del alcalde de que están separados y demás pero los dos son carpinteres y han aprendido a la misma persona que es un yoyín que era el que le hizo el barco a Roger al rey de los piratas lo cual también te dice muchas cosas de que al fin y al cabo son aprendices del señor que le hizo el barco al rey de los piratas todo muy voluntariado que es lo que siempre me gusta mucho esta serie que yo agradezco muchísimo entonces descubrimos que en el pasado pues este señor básicamente lo llevaron a la cárcel lo torturaron lo fueron tras él por culpa de un señor de la marina que es un hijo de la grandísima y a Franky se le va un poco la mano con él se le encarona por lo que sea se le va y es como que ya acaba Franky pues en la mierda porque se automoldea se autotunea y se mete de esa forma que es una especie de Frankestein me recuerda muchísimo a un personaje de Rocky Horror Picture Show y bueno así en grandes rasgos esta es la saga de Water 7 ¿qué tiene esta saga? esta saga tiene todo esta saga es todo esta saga es todo One Piece esta saga es cuando One Piece te dice aquí estoy yo aquí me vas a comer mi vergota a mí esto me parece esta saga me parece increíble de verdad que me parece yo no he sentido cosas con esta saga como como hasta no he llegado hasta el punto de la saga yo no he sentido decir hostia que serie que buena que sensación que que placer y eso que es una saga en la que en teoría ellos más o menos nuestros nakamas pierden pero es como esto es el Infinity el Infinity War de One Piece el Imperio Contra Ataca del el momento en el que sabes que viene una parte en la que ellos van a ganar pero esta parte no es esta parte es en la que pierden y es chulísima ver a esta gente saber que va a caer sabiendo que se van a levantar me flipa quiero decir que a mí Water 7 de verdad me flipa me flipa mucho pero mucho de una forma que no podemos ni o sea de verdad me flipa muchísimo creo que si no es de mis sagas favoritas está es que esta saga me ha hecho gritar es que yo he gritado a la pantalla viendo esto tío es que yo he estado eufórico viendo esto o sea es que Water 7 dura 10 horas 10 horas en vez de Arco 10 horas te las metes por el ojete como un animal te metes esta saga o sea esto es increíble de verdad Water 7 para mí es de lo mejor de One Piece pero de lo mejor de lo mejor y dónde lo pondría en qué Arco vamos a ver lo pondría estamos en si no me pongo bien no se me ve un segundo chicos es que si no me pongo chiquitito aquí dónde pondría este Arco yo Water 7 aquí es Arco de Oda te como los huevos pero sin miramiento te los como por debajo por el rabatillo el suborcillo ese entre lo que es el ojete y los huevos me lo bebo o sea de verdad qué opinas está de acuerdo conmigo si no cuéntamelo en los comentarios nos vemos en el siguiente vídeo chao pescado adiós chao 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 chao